¡Buenas señores! ¿Cómo están? Yo soy PST. Vamos a hablar acerca del iPhone XR porque les quiero comentar mi experiencia de uso por casi un mes que he estado con este dispositivo utilizándolo con el último update que es iOS 13 en su versión beta que ha sido bastante bueno y también quisiera resaltar unos puntos que muchos deben tener como duda o inquietud acerca de él. Porque tristemente e injustamente el iPhone XR tiene una muy mala recepción ante un cierto sector del público que piensa de que es un dispositivo bastante frágil, que los materiales no son de buena calidad y que además la experiencia utilizándolo todos los días incluyendo la pantalla, el sistema operativo y las características que se le incluyen son muy pésimas y que no llegan a la altura de los iPhones tope como el XS o el XS Max. Cosa que la verdad no es para nada cierta y quiero que este vídeo quede como archivo para cualquier persona que esté animada en comprar el iPhone XR de aquí en los tres años próximos. No me voy a ir a las características o las cosas nuevas que trae el iPhone XR porque eso está súper claro, me voy a ir directamente objetivamente a la experiencia con todos los puntos más importantes. Lo primero, el diseño. El mito es de que el iPhone XR tiene materiales de muy mala calidad y que realmente el dispositivo es súper frágil y que no se compara para nada con un tope de gama actual. La realidad es que el iPhone XR no es el iPhone 5C. El iPhone 5C si fue un refrito al iPhone 5 tienen absolutamente todo lo mismo, solo la única diferencia es que el iPhone 5C trae una tapa de plástico y ahí sí hubo una disminución en la calidad. Pero en el iPhone XR tiene prácticamente lo mismo en temas de materiales con los iPhone XS, solo lo único que podría cambiar y habría una diferencia es en los laterales que en los iPhone XS y en el iPhone X son stainless steel, acero inoxidable y en el XR trae aluminio como en los iPhone 8 o en el iPhone 7. Y acá no hay una mala calidad sino reducción de costes, pero de todas maneras el aluminio es un muy buen material. Si usted ya ha tocado un iPhone 7, un iPhone 6S, un iPhone 8 va a sentir lo mismo en los laterales que en el iPhone XR y la tapa totalmente de vidrio con su carga inalámbrica. Se siente igual que el XS en ese punto y además que es robusto, duradero y tiene su peso que da una buena sensación en la mano. En pantalla el mito es que la pantalla es peor que la del iPhone XS y el iPhone XS Max. Sus colores son malísimos y que frente a la competencia es uno de los peores paneles LCD que hay hasta el momento. Súper malo la calidad. La realidad es que el iPhone XR tiene uno de los mejores paneles LCD hasta el momento. No es tanto porque sea liquid retina porque ese ya es un nombre más de marketing, pero sí el LCD que tiene este panel del iPhone XR se ve espectacular. Los colores vivos, totalmente nítidos y para lo que ofrece en cuanto a las especificaciones lo cumple perfectamente en temas de visión. La sensación es muy similar a la que uno tendría viendo un iPhone 8 Plus, solo que con una pantalla completa y con brillo más alto. Vaya a cualquier tienda física donde pueda probar un iPhone XR, toquelo, vea su pantalla y va a ver que lo que muchos dicen no es verdad. Si es cierto que si colocamos el iPhone XR frente al iPhone XS o el iPhone XS Max vamos a sentir la diferencia en la pantalla por ser LCD, pero igual si colocamos un iPhone 8 Plus vamos a ver esos mismos resultados frente al iPhone XS Max o iPhone XS. Y además, si usted usa diariamente el iPhone XR, no va a sentir para nada esas diferencias realmente. Tercer mito, la batería dura bastante poco, no llega al final del día, dura menos que los iPhone XS y XS Max y bueno, es una de las peores baterías del mercado para un dispositivo de su precio. La realidad es que el iPhone XR tiene una excelente batería, no es que sea la más punta en el mercado, claro que no. Evidentemente los iPhone XS y XS Max se van a ver beneficiados por su panel OLED que apaga los píxeles negros en esos contornos, haciendo que se ahorre mucho más recursos para las próximas horas. Pero de todas maneras, el iPhone XR cumple con el día y las exigencias que tenga que hacer el usuario diariamente. Yo por ejemplo, siendo 100% honesto con el uso que le doy, que es un uso bastante exigente, lo desconecto a las 6 de la mañana y al siguiente día, aproximadamente eso de las 12 de la tarde, ya está en su 10% o 5%, entonces me dura casi un día y medio y está bastante bien para todas las actividades que realizo y sé que para varios que tienen el iPhone XR tienen esta misma experiencia de duración de batería similar. Cuarto mito, la cámara del iPhone 7 Plus o la del iPhone 8 Plus son totalmente superiores a la del iPhone XR, incluso la del iPhone 8 Plus es mil veces mejor en características a la del dispositivo económico. La cámara trasera del iPhone 8 Plus le podría ganar en cuatro cositas al iPhone XR. Lo primero, el portailining en contorno negro en la parte trasera, el blanco y negro y un blanco que se va a añadir para iOS 13. Adicionalmente, también el enfoque a los objetos donde se le puede hacer el portailining, hacerle su blur effect y también a animalitos u otras cositas. Pero después el iPhone XR puede hacer todos los ajustes de configuración de profundidad, también retoques a la fotografía que va a incluir la paleta de iOS 13, también poder hacer el enfoque a las personas y sus rostros con muy buena definición en los costados, haciendo que salga 100% profesional. Y a pesar de solamente tener un lente, tiene más luz, más claridad y más contraste en las fotos que son autoajustables y en esos detallitos sí le saca un poco de ventaja al iPhone 8 Plus. Y en la parte delantera ya ni qué decir, tiene toda una cámara TrueDepth con más tecnología que la del iPhone 8 Plus y todas las funciones del portailining sin excepción. Ya en grabación de video lo hace exactamente igual que un iPhone XS Max con su 1080 a 60 fotogramas por segundo y también el 4K a 60 fotogramas por segundo. Todo una delicia de grabación de video excelente y espectacular en todo sentido. Finalmente en potencia, en agilidad y también el uso con iOS no habría nada que decir, es todo una máquina, todo una bestia como los iPhone XS y XS Max y tiene un gigabyte de RAM menos que el iPhone XS pero realmente se compensa por tener el chip A12 Bionic que corre exactamente igual que los dos dispositivos top. Ese gigabyte de RAM menos realmente no se siente, sus 3 gigabyte de RAM están bastante bien y junto con los demás componentes que tiene dentro de su hardware se hace un gran equipo de trabajo todos los días. Además que en uso de sistema operativo tenemos prácticamente ya todo lo mismo que se podría disfrutar en un iPhone XS Max. Ya se le incluyó las funciones del 3Touch en iOS 13 para las aplicaciones y también dentro de las aplicaciones. No se pierde de absolutamente nada, es similar en absolutamente todo. iOS 13 le ha dado un gran toque especial al iPhone XR y sé que las futuras actualizaciones que vengan más adelante lo irán complementando mucho más para ofrecerle mucho más al usuario y así se vaya haciendo de a poquitos un dispositivo muy completo y muy parejo con las futuras generaciones que vengan más adelante. Ha sido una experiencia muy bonita de uso en este primer mes y todavía me quedan cuatro para cambiarlo por el iPhone 11 pero de todas maneras ya iniciando y con todo lo que he ido probando en estas semanas he quedado totalmente satisfecho y me ha hecho ver el otro lado de que el iPhone XR es un genial dispositivo y que es súper recomendable para aquellos que desean buscar un iPhone con un precio bastante modesto, un precio bastante relativo pero con características tope y de nivel. El iPhone XR va a cumplir perfectamente con todo lo que usted necesite diariamente y también cubrir sus exigencias más importantes, téngalo por seguro. Ahora sí díganme aquí debajo en la cajita de los comentarios su opinión acerca del iPhone XR, si cambió su forma de ver o si todavía tiene dudas que me las puede dejar perfectamente aquí debajo para poder ayudarle rápidamente. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que si esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este vídeo. No olvides seguirme en Twitter en el arroba FlashPCT, eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT, nos vemos en la próxima. Gracias.